¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad vamos a hacer el tercer tutorial del equipo de diseño de Micaela Ferrero saben que este año empecé con este gran proyecto de formar parte de su equipo de diseño y voy a utilizar un sello y un troquel vamos a utilizar el sec de sellos magia y el troquel te amo son unos sellos preciosísimos porque se pueden combinar muchísimo con otros sellos y el te amo yo creo que es igual que el feliz cumpleaños y el feliz navidad que es un imprescindible al menos para mí voy a utilizar la colección de Good Vives que es una colección nueva que se lanzó este año y me encanta Cray Pepper subió esta colección y me gusta muchísimo porque bueno tiene rosa pero luego además la combinan con un montón de colores que es como mi estilo me encantó vamos a hacer esta estructura como ven yo tengo un montón de pliegues y de... bueno hice un desastre un poco para buscar las medidas exactas para poder dárselas a ustedes y hacer esta tarjetita Poc Oc es una especie de sorpresa cuando se abre la tarjetita queda súper bonita y además podemos colocar un montón de fotitos y mensajes preciosos es un regalo ideal para estas fechas que viene en el 14 de febrero que bueno comercialmente se celebra el día del amor ¿Qué vamos a necesitar? vamos a necesitar tres trocitos de cartulina yo estoy utilizando cartulina blanca de 340 gramos el primer trocito lo vamos a cortar a 20 por 8.5 centímetros y lo vamos a plegar a la mitad es decir justo en el medio de esos 3.5 lo vamos a pegar o plegar a la mitad una vez que ya tengamos esto voy a hacer bien el doblez esto es muy importante en este tipo de estructura porque yo necesito plegar suficientemente bien tanto del derecho como del izquierdo y ahora voy a marcar a 5.5 centímetros de cada lado de un lado derecho y del lado izquierdo y hago exactamente lo mismo pliego hacia adentro y hacia afuera cosa de que me quede perfectamente plegado no solo con la mano sino que también con la plegadora al terminar y ahora voy a marcar una diagonal desde el punto de mis 5.5 centímetros de la derecha y desde el punto de mis 5.5 centímetros de la izquierda así como me ven a hacer en el vídeo tanto de un lado como del otro voy a marcar una especie de cruz desde mi punto que marqué a los 5.5 centímetros hasta el punto del extremo contrario haciendo una especie de cruz y esto es todo lo que necesito para hacer la base de mi estructura como ven es súper fácil hay una marca comercial estadounidense que sacó este troquel y por eso me animé a hacerlo esto es origami es decir esto no estamos haciendo ningún nada nuevo esto es origami ya esta estructura ya estaba prediseñada anteriormente hace muchísimos años y yo lo que simplemente les traje ya que está de moda ese troquel como hacer esta tarjetita tan bonita que me encantó además que es ideal para esta fecha voy a marcar bien como les dije antes con mi plegadora para que me quede perfectamente me tiene que quedar muy justo esa casita es decir no me puede quedar abierta ni cerrada si no me ha quedado de esta manera no lo he hecho bien esto es muy importante que me quede lo voy a plegar así como una especie de casita busco la manera y me tiene que quedar así que me queden libres las dos patitas de abajo de la casita queden juntitas pero que no rocen y ahora voy a cortar mi segunda cartulina perdón y la vamos a cortar a 20 por 9 centímetros y esta la voy a plegar en 4 partes iguales en mi caso como yo la he hecho de 8 pulgadas voy a hacer cada 2 pulgadas un pliegue porque mi tablita de cortar o de plegar es de pulgada pero para que sea mucho más sencillo simplemente pueden dividir y dividirla en 4 partes hago así como una especie de acordeón y pliego muy bien para que abre y cierra perfectamente y aquí ya tengo como serían mis dos estructuras principales para hacer esta tarjetita pop up y lo que haré será hacer ahora la base de la tarjeta esta sería mi tercera cartulina que voy a cortar a 20 por 14 centímetros y la voy a plegar a la mitad muy básico como hacemos con las tarjetitas que la partimos a la mitad para hacer una especie de librito pueden hacer esta del tamaño que ustedes quieran porque realmente aquí esto es una medida que yo quise hacerla porque la quería hacer de este tamaño pero ustedes pueden aumentar la tarjetita nunca disminuir pero sí aumentar si quieren hacer esta tarjetita más grande voy a cortar aquí el bordecito porque me había quedado como un piquito así muy... no me gustaba y para que quedara totalmente recta lo hice así y ahora voy a plegar bastante bien y voy a cortarle unas esquinitas con la cropada yo voy a utilizar una muy básica que es el circulito pero el más pequeñito así para que no me queden los piquitos pero se vea linda y ahora sí vamos a decorar primero la parte de adentro para luego hacer lo que es la estructura ¿qué voy a hacer? voy a utilizar cartulina craft de la básica de la que nos venden en las librerías o en las tiendas de manualidades y la pasé a través de un embossing es una carpeta de embossing que utilizo la Deep Chop de la C-Seed para hacer esta especie de relieve es como una placa de plástico que la paso por la prensadora y hace el relieve en la cartulina si ustedes no tienen esto no importa pueden utilizar una cartulina básica incluso de un color o podrían utilizar una cartulina decorada lo que ustedes quieran yo a mí me animé a hacer esto de embossing aquí y se ve súper lindo y ahora sí vamos a pegar la primera estructura que hemos hecho a la tarjetita voy a aplicar pegamento yo les recomiendo que lo hagan con pegamento normal con el Taki Gloop yo lo voy a hacer así para efectos del vídeo para que sea más rápido y voy a pegar solo el triangulito de mi casita justo en el centro de la tarjetita ¿vale? me aseguro que quede bastante recto así como me ven a hacerlo y ahora siempre siempre en este tipo de estructura tengo que ver que me cierre y me abre bien y ahora otra vez en el lado contrario en el triangulito de mi casita aplico pegamento y cierro la tarjetita para que me quede justo donde tiene que ir pliego bien siempre abro y cierro la tarjetita para ver que todo vaya bien y como ven aquí me ha quedado genial ha quedado perfecta vamos ahora a pegar lo que sería mi acordeón que es donde van a ir todos esos mensajitos y todo ese tipo de fotitos que queremos agregar ¿qué voy a hacer? voy a buscar el centro de la tarjeta el centro de mi estructura y lo voy a marcar marco donde está el centro y ese centro me tiene que coincidir con el centro de mi acordeón es decir del pliegue central ahí lo voy a colocar y establezco que me quede perfectamente alineado todo en el centro cierro la solapa externa tanto de arriba como de abajo y voy a aplicar pegamento solo en estos dos cuadritos que les estoy señalando este de aquí aplico pegamento y abro la el acordeón y lo pego cuidando de que me quede recto este paso es muy importante y por eso les recomiendo que lo hagan con pegamento normal porque muchas veces pegamos mal o se nos queda aladeado y ya la verdad que la estructura se estropea yo lo estoy haciendo así porque efectos del vídeo es mucho más rápido para que ustedes puedan verlo y listo eso es todo lo que necesitamos para hacer nuestra estructura como ven ya está lista yo le he colocado a los lados una especie de adornitos porque quiero ponerle ahí un encajito ahora la vamos a decorar y verán que encima le voy a colocar un encaje entonces puse allí como una especie de cartulinas hacia los lados y la verdad que tienen que intentar abrir y cerrar abrir y cerrar abrir y cerrar muchas veces porque al principio van a decir esto no me ha quedado bien pero no se preocupen porque el papel a medida que abre y cierra va cediendo y ya verán que les va a quedar muy bien lo que tienen es que buscar abrir y cerrar abrir y cerrar si lo hacen la estructura central con las medidas que les di les va a quedar perfectamente y ahora vamos a empezar a decorar y lo voy a hacer un poquito a cámara rápida para que vean que es bastante sencillo ya aquí pueden colocar miles de fotos muchas fotitos en todas las fotitos tanto en la base como en los cuatro recuadros yo solo voy a agregar una fotita y como esto es para el día de los enamorados voy a agregar a mi amor eterno y ahí lo verán en una foto muy muy graciosita como la estructura es bastante gordita porque yo he utilizado cartulina de 340 gramos yo voy a hacer un cierre voy a hacer como así como una especie de muy mini mini álbum y lo voy a hacer con un encaje este cierre así con un lacito muy lindo agrego un trocito de un tab que tenía que es de la misma colección de los efemeras de Good Beaver y lo voy a colocar en la parte de la base para colocar algún mensaje o colocar algún mensaje que yo quiera decirle a esta persona también se puede agregar una hojita o colocar un bolsillito y colocar una cartita por ejemplo en esta base puedo perfectamente hacer una especie de bolsillito y meter una cartita así doblada porque la tarjetita me lo permite porque como es gordita puedo agregar todo lo que yo quiera y ahora vamos a hacer adornos con esto y ahora vamos a hacer unos adornos preciosos con este par de sellos y troqueles que me encantan y son súper lindos el te amo me gusta muchísimo y lo voy a utilizar para la portada y lo voy a troquelar con goma eva o foami negro y voy a hacer tres para hacer una especie de diecoupe así muy gordito y luego los sellitos los voy a estampar en diferentes trocitos de cartulina que tenía de la misma de los mismos efemeras por así unos trocitos unos trocitos de cartulina rosita y que tenía por allí que me habían sobrado y les voy a estampar diferentes frases en este caso estoy aplicando momentos y el sellito tiene magi y luego tiene la palabra cos y kas en separado es decir que si nosotros queríamos poner magia o mágico o mágicas podríamos colocarlo es ideal así que Micaela pensó muy bien en este sellito y luego colocaré en otra magia y luego tiene una especie de mini sello que dice pura y entonces así hago una frase que dice pura magia en el de tú eres magia ella tiene tú eres magia para mi semana yo le quité para mi semana y coloqué tú eres magia porque ese lo pienso colocar en la parte de la fotito para decirle así a mi esposito precioso que tú eres magia y me parece ideal para esta temporada este sellito me encantó como ven lo que les estaba explicando esto es coma eva negra la típica escolar la que utilizan los niños y lo que he hecho es perforarla o troquelarla tres veces de esta manera me queda así gordito como un diecourt muy 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 representativo para la portada y ahora sí vamos a decorar voy a colocar en diferentes sitios aquí abajo voy a colocar pura magia de un ladito voy a colocar eres tú eres magia y en la parte de arriba voy a agregar un diecourt se lo voy a colocar porque así les demuestro que realmente este tipo de tarjetas no tienen por qué ser planas puedo agregar diferentes estructuras o diferentes 3D por ejemplo miren este diecourt es bastante gordito es de la misma de los diecourt que les mostré al principio de la colección de de good vives y es bastante gordito y mi tarjetita y mi estructura abre y cierra perfectamente así que estas estructuras no tienen por qué ser planas pueden ponerle goma eva o cinta 3D y aquí coloco momentos mágicos me ha encantado como ha quedado decorada muy sencillito me permite todavía agregar más cosas y ahora vamos con la portada la portada quiero que sea así como con muchas cosas quiero que no sea una tarjetita sencilla quiero agregarle mucho encaje y así que me fui a una mercería que hay aquí en mi ciudad y encontré un montón de encaje preciosísimo además como estamos en la onda de lo ruso del estilo ruso yo voy a atreverme a decir que voy a hacer una tarjetita con la portada al estilo ruso ellas también hacen muchas tarjetas y las hacen así con muchas cosas una encima de otra y en navidad me atreví a hacer este álbum de reciclado que era una cajita que teníamos por ahí reciclamos y colocamos todas esas cosas así una encima de otra y también lo hice en el álbum del sábado de corazón en forma de corazón si no han visto ese álbum es preciosísimo y es un estilo así con mucho encaje con muchas cosas unas de otras y la verdad que el estilo me gusta bastante se parece bastante a mí a mis portadas yo lo hacía sin saberlo y con flores y demás o sea que yo la verdad no había visto ese estilo hasta que hice un tutorial de una colección rusa que me encantó fue con Marian y me encantó hacer ese proyecto lo guardo con mucho mucho recuerdo y ya que había colecciones rusas dije bueno habrá escraperas rusas entonces y ya ahí me busqué me documenté y vi y descubrí un mundo maravilloso y desde entonces la verdad que refuerzo mucho mi estilo me gusta muchísimo ese estilo porque es como el mío y bueno aquí le voy a agregar el pajarito este es como el protagonista de esta colección de Good Beaver y la camarita también pero el pajarito me parece preciosísimo me sobró un trocito de encaje o de esta blonda que es como muy bonita y para no tirarla la voy a colocar ahí debajo de las flores y de estos borlas que me encantan esta me la regaló Sara le mando un besito muy grande que linda las guardo con mucho cariño y no las quiero gastar y aquí ya tenemos lista la tarjetita como ven a mí me ha encantado mucho el resultado el te amo en negro con relieve se ve súper bonito y representa un montón con el pajarito le da como ese estilo así todo lindo y la verdad que a mí me ha gustado mucho el resultado la tarjetita abre y cierra perfectamente y luego todavía me queda espacio en la base para yo agregar más detalles para agregar más fotitos para colocar lo que yo quiera me encantaría la idea de hacer un pequeño bolsillito y doblar una cartita y así escribirsela y colocársela ahí de lado me parece un regalo súper bonito no sólo para tu pareja sino para un novio para una hermana para una madre para tu amiga tu amigo para una persona especial la verdad que es preciosa me ha gustado mucho el resultado espero que a ustedes también si es así recuerden poner me gusta suscribirse a mi canal y recuerden que tengo página de instagram que se llama bellas y creativas y página de facebook que se llama bellas y creativas y por ahí les subo un montón de cositas les mando un beso muy grande un beso grandísimo a Micaela y aquí les dejo con algunas fotitos y espero que les guste como saben les dejo los enlaces de todos sus sellitos y de los troqueles y de los que utilicé en la cajita de información y el enlace con su tienda y en su blog vamos a subir la entrada dando todos los detalles de esta tarjetita un besito muy 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 grande adiós a Micaela a Micaela